La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, efectuaron maniobras de interceptación en el mar territorial de la isla Cayo Quitasueño, en la cual se encontraron dos embarcaciones, una tipo nodriza, una lancha y 22 pangas con 49 personas. Posteriormente, este personal y el material fueron trasladados a la isla de San Andrés para ser puestas a disposición de las autoridades ambientales y judiciales del departamento. Con esta actividad, la Armada Nacional muestra el compromiso de la protección de la reserva y la biosfera sea flower y la protección de las diferentes especies marinas y submarinas que se encuentran en nuestro departamento. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pescadores isleños y raizales para la protección de la labor de pesca ancestral y la labor de pesca artesanal en el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza. La Armada de Colombia reafirma su compromiso con todo el gremio de pesca ancestral y la protección de la naturaleza.